¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como habréis visto ya en el título, Juegos de Historia, parte 2, que hacía ya bastante de la primera parte. Así que bueno chicos, no voy a hacer más larga esta introducción, con lo que prepararos muy bien por aquí y os traigo Juegos de Historia en Roblox súper recomendados, parte 2. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Get a snack at 4 de la mañana. Comenzamos el top con un juego en que nos pondremos en la piel de un niño, un niño cuyo subconsciente le levanta a las 4 de la mañana porque tiene hambre. Puede parecer una tontería, pero nos va a costar horrores conseguir algo de comer a estas horas. Algo decente, claro, porque ya veréis que hay muchas opciones para comer en este juego. Una vez empecéis a jugar, os daréis cuenta de que según las decisiones que tomemos y las cosas con las que interactuemos, obtendremos un final diferente, de un total de 14 finales, más otros tantos finales alternativos. En algunos acabaremos comiendo algo y en otros acabaremos bien muertos. Pero bueno, no haré más spoilers respecto a los finales, prefiero que los descubráis vosotros mismos. Como os habréis dado cuenta, Get a snack at 4am cuenta con bastantes memes y referencias, y esa es una de las partes buenas de este juego. Además, en ciertas ocasiones puede ocurrir que aparezca Aerobrain en el juego, que cambie la luna por un eclipse solar y otras ocurrencias que tienen baja probabilidad de aparecer. Considérate afortunado si ves alguna de ellas. Con lo que pasando con la puntuación, Get a snack at 4am es un juego de historia que es bastante entretenido. Pasaréis un buen rato descubriendo todos los finales con los que cuenta este juego. Así que Get a snack at 4am se va a llevar una puntuación de 3ianuts y medio, 1ianut glotón y 1ianut niño. Número 4. Roblox NPCs are becoming smart. Los NPCs de Roblox se están volviendo inteligentes y van a acabar dominando el mundo, voy avisando. Nah, mentira, siguen igual de tontos que siempre. Aunque el juego haya sido bautizado con este nombre, esto no tiene nada que ver con lo que veremos en el juego, ya que este nombre se debe a la serie de vídeos que hizo el creador de este juego en YouTube. Pero bueno, al lío, una vez entréis a jugar, os encontraréis con Carl. Este no, leñe, este de aquí. Qué manía de llamar Carl a todo el mundo en Roblox. Carl es el NPC principal del juego, el cual está intentando recoger una pistola, pero le es imposible. Debe ser que tiene las manos de mantequilla, porque si no, no lo entiendo. Después de esta pequeña escena, ya seréis libres de moveros e interactuar con el entorno. Podéis ayudar a Carl, o al menos intentarlo. Podéis explorar el mapa y podéis interactuar con un montón de cosas hasta que lleguéis a un final. Ya que sí, este juego consiste en encontrar un final a tu historia. Pero no te preocupes, ya que el juego solo cuenta con 49 finales diferentes. Te vas a aburrir a encontrarlos todos. Bueno, espera, que aún quedan otros tres finales que aún nos han metido, que están en desarrollo. Pero bueno, fuera de bromas. La verdad que en este juego puedes interactuar con un montón de cosas, las cuales cada una te llevarán a un final diferente. Algunos finales son bastante fáciles de descubrir y otros son más complejos y difíciles de descubrir, claro. Es más, es probable que tengas que repetir algunos pasos de otro final para llegar a un final alternativo. Con lo que pasando con la puntuación, Roblox NPCs Are Becoming Smart es un juego que os durará horas y horas, ya que descubrir todos los finales es una completa odisea. Lo único malo que diría es que cada vez que haces un final te echa de juego y tienes que volver a entrar. Pero por lo demás, todo está genial. Así que se va a llevar una puntuación de 4 Ianuts, un Ianut NPC y un Ianut viendo una buena historia. Número 3. Esto no es un simulador. This Is Not A Simulator es un juego de historia de un jugador el cual está enteramente comprendido en un cubo blanco, que por cierto, irónicamente, este juego también tiene tintes de simulador. Ahora veremos por qué. Una vez entremos a este juego, nos encontraremos dentro de un cubo blanco y con un narrador ofreciéndonos jugar a un juego, ya sea un Ovi, un Ticón, un juego de historia o un juego de prisión. Elijas el que elijas, te vas a dar cuenta de que todos son una parodia a este tipo de juegos, y más concretamente a los juegos que hacen algunos desarrolladores en Roblox. Y si abusan de los microapagos, juegos muy planos y repetitivos... Bueno, se podría decir que es como una crítica. Una vez vayas completando estas salas, te aparecerán como salas completadas en este mapa, aunque lo interesante es cuando te saltan las reglas o llevas la contraria al narrador. Entonces irás descubriendo salas secretas e irás profundizando algo más en la historia. Pero bueno, no haré más spoilers, dejaré que a partir de aquí continúes tú solo la historia. Y otra cosa que debo comentaros es que el juego cuenta con logros y secretos que podéis descubrir a lo largo de la historia, así que tendrás que repetir salas e ir con cuidado si quieres desbloquear todos. Así que pasando con la puntuación, Tisis Nota Simulator es un juego de historia que en su momento se lleva un bloc se aguarda mejor juego de un jugador, y muy merecido a mi parecer. Con lo que se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut premiado y un Yanut de una buena historia. Número 2. Floppies Playtime. En el puesto número 2, como no podía ser de otra manera, traigo una copia del que es ahora el juego de moda, Popies Playtime. Es curioso como cada vez que se pone de moda un juego o una serie, sale un juego de esa moda en Roblox. Eso sí que es Stonks, el que diga lo contrario miente. Pero bueno, Floppies Playtime es un juego el cual recrea muy bien a Popies Playtime. Además, esta historia la podremos jugar con hasta 4 jugadores, aunque mejor jugarla solos, no me seáis cagaos. Al igual que la historia original, entraremos a la fábrica en busca de la única prueba que quedó después de la desaparición de los trabajadores. Una flor. Para llegar hasta el final, tendremos que resolver puzzles utilizando el Grab Pack, el cual está muy bien implementado. Me ha sorprendido bastante. A la vez que hacemos estos puzzles, estará Wii acechando, el cual también está muy bien implementado, y sigue dando los mismos infartos. Cabe decir que el juego solo cuenta con el primer capítulo, ya que pues el juego original no ha sacado más. Pero en cuanto salgan los siguientes capítulos en el juego original, esta copia de Roblox será una gran opción para jugar dos gratis, por así decirlo. Así que pasando con la puntuación, Floppies Playtime se va a llevar una puntuación de 5 IANUTS, un IANUTS de oro extra, un IANUTS que casi le da un infarto, y un IANUTS ahorrador. Número 1. Breaking. Y el primer puesto del top se lo va a llevar en uno de los juegos más míticos de juegos de historia en Roblox, del cual nunca había hablado antes en este canal, y creo que ya era hora. Lo primero que tendremos que hacer es elegir si ser un niño o un adulto. Esta elección nos dará diferentes habilidades y posibilidades dentro de la partida, aunque algunas son de pago, tal y como criticaba el juego del puesto número 3. Pero bueno, al lío. Breaking consiste en sobrevivir al día de la purga, en la que unos cuantos villanos enmascarados están sembrando el caos en la ciudad, los cuales están liderados por Scarry y Larry, el boss. Nosotros los jugadores deberemos sobrevivir dentro de una casa, donde de vez en cuando seremos atacados, y si eres padre, tu rol es proteger a los demás. Dentro de la casa y a lo largo de la partida, podremos hacer tanto misiones de NPCs, como interactuar con algunas zonas secretas que hay por la casa, aunque para hacer algunas de estas tendréis que repetir la historia un par de veces. Y hablando de repetir la historia, Breaking cuenta con varios finales diferentes, los cuales para desbloquear todos también tendrás que repetir la historia un par de veces. Aunque bueno, no haré más spoilers, mejor que lo juguéis por vosotros mismos. Con lo que pasando con la puntuación, Breaking es un juego de historia muy interesante, además estos juegos de historia multijugador están muy pero que muy buenos. Así que Breaking se va a llevar una puntuación de unos bien potentes 5 años de oro, un Ianud Ladrón y un Ianud Niño Asustado, y el primer puesto en el top. Y bueno, eso ha sido el top. El avatar del día de hoy pertenece a Gerremolacho, el cual es un perro superhéroe disfrazado de inodoro. La verdad que está súper original y bastante gracioso. Felicidades. A partir de este vídeo veréis en la despedida el avatar que más me haya gustado de los que habéis enviado por Discord. Así que si quieres que tu avatar aparezca en la despedida, no sé qué esperas para unirte a mi Discord. Link en la descripción. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal. Muchas gracias por seguir ahí. Con lo que sin más que decir chicos, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!